Sí, la verdad que muy agradecido a mantenimiento de edilicios que están trabajando en nuestra plaza. Hoy le tocó acá a la gruta porque ya estuvieron en los otros polideportivos del barrio también arreglando los juegos. Generalmente eso apuntamos por los chicos más que nada. Y también en esta época que el clima ayuda, que los chicos salgan a divertirse en las plazas del barrio. Así es, justamente apuntamos a eso, a los juegos de los chicos. Y también el próximo pedido va a ser la iluminación de todas las plazas, de todos los polideportivos. Porque realmente se quedan hasta más tarde los chicos hoy por hoy en las placitas también. Así que por los días lindos que tenemos. Así que desde ya muy agradecido la presencia del municipio acá en el barrio. Nosotros veníamos apuntando sobre todo al micro basural que se forma en el barrio. Tratemos en lo posible de sacar a horario la basura, ¿no? Y cuidar nuestra plaza, sobre todo los árboles, que nos costó muchísimo hacerlo prender. Gracias a dos vecinos acá ya viejitos, pero ellos son los que nos cuidaban los arbolitos, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido por todo. Gracias. 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 Gracias.